Es más frenético, es más de spam Estoy pillando de momento todos los objetos que pueda ¿No llego? Vale ¿No le puedo pillar por la espalda o algo? No A ver Wow Un nuevo objeto, una espada niquelada Ah, ya tengo dos Y tengo este arma cargado al cien por cien Tengo que enterarme de cómo se activa Hemos encontrado una mena ferrosa Muy bien Entre el uno y el dos no hay ninguna conexión, ¿verdad? Eso dicen Pero yo ya lo estoy dudando No me ataca Oye, y ella no tiene barra de vida ni nada No necesito curarla Oh, esta hace más daño Cambio de arma No Esto déjalo así Eh... Quiero ponerme esta Saqueo botones Creo que no me deja aquí, ¿no? Es aquí Ay, ahora la llevo puesta Supongo que tendrás que ir cargando todas las armas, ¿no? Como se queda ahí acumulado No, no, no huya, cobarde De momento no hay ninguna conexión Entre el uno y el dos Lo único que estamos con el mismo mapa O eso parece Ah, hace un dash con el disparo, ¿la habéis visto? Vale, estoy ya a nivel 4 Resina Fetty, David Yo creo que voy a ir matando a todos los enemigos Para luego no quedarme atrás en nivel Ah, vale, estoy ahí Digo, no me veo Vale No me gusta el mapa Se mueve raro De momento solo puedo hacer zoom Al joystick derecho No puedo moverlo El mapa Un poco incómodo A ver, quiero ver que hay aquí Aunque por aquí no es Otro poco Pues supongo que más adelante Cubrirse será útil Pero ahora mismo es que es Innecesario Mucho más útil lo de esquivar Tienes tres armas Ahí No puedes cambiar una de esas armas Por la pistola La pistola la llevas equipada Al R1 Ahí, voy a poner la tercera espada Para cargarla Y se supone que es por aquí abajo Lo que no sé es cómo voy a pasar por aquí Ah, ok Vale, las aguas desembocan a un rey Vamos a pillar eso Se salta al círculo Y se hace un poco raro La verdad Allí a ese lado Hay más enemigos Oh, creo que no llego A ver Un carrerilla No tendrán mejoras o punto de habilidad por subir o algo No lo sé De momento parece que no Ya te lo diría el juego Es que lo mismo vas teniendo cosas Pero estos juegos hasta que Como estamos en la parte del tutorial Pues hay muchas veces Que hasta que no vas avanzando en el tutorial No te las van desbloqueando ¿Sabes? ¿No te has fijado que en el menú Ves que hay un montón de interrogaciones? Supongo que sí, ¿no? Que tendrá más cositas Madre mía, la tía como reparte Poco se habla También te lo digo Estoy pillando un montón de cosas Ya he dejado hasta de leer Todo lo que estoy pillando Porque madre mía Resina fétida Mena ferrosa Eso hemos pillado un montón Mira Que no paro de pillar Menas ferrosas Seguro que luego no valen para nada Porque si no No sé para qué me dan tantas Ne, paso Que os de Otro K ¿Qué? muérete, ¿vale? No, tía. Se va a sacrificar. ¡No! Este más que una rata parece un cerdo, tío. ¡Eva! ¡No! ¡Aru! Rip. Rip chochiope. Rip waifu. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, pobre! ¡Qué inocente! Asúmelo, Evan. He visto demasiadas veces este cliché como para saber lo que le van a hacer a la waifu. Igual luego al final del juego vuelve a aparecer. Pero seguro que no tiene tan buen aspecto como el que tenía ahora. ¿Verdad que sí? Y seguro que no me alegro tanto de verla porque seguro que aparece poseída o algo de eso para reventarnos el orto. Un clásico. ¡Ah! ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Pégame! Quiero ver una cosa. No, no te cubras porque se cubre. Quiero que me pegue. ¡63! ¿Y si me cubro? ¡Vale, vale, vale! Yo no mames que estaba testeando y eso. Bueno, supongo que apareceremos aquí en el checkpoint este, ¿no? En el último punto de guardado. Rendirse. Volver a la pantalla del título. ¡Ah! ¡Joder! Pues guardé hace ya, ¿eh? Ah, bien. Se guarda automáticamente al llegar aquí. Nice. Ok. Pues sí que es útil lo de bloquear. No. Coño, me da cero. Les puedo pegar en el suelo cuando están derribados. Si lo de cubrirte... ¿Os habéis fijado que hay dos tipos de enemigos? Los que les interrumpo la animación... Bueno, hay muchos tipos. Pero en plan, hay un enemigo que le interrumpo... Cuando yo le pego, le interrumpo... Como que le aturdo. Un minisegundo. Y hay otro enemigo que no. Que le pego y él me sigue haciendo lo que esté haciendo. Si me está atacando, me ataca igual. Para ese enemigo que no le interrumpes... Es muy útil cubrirse. Al otro no. Al otro tanque a telosis. ¿Me ando una espada de fuego y no me he enterado? A ver. Tengo todas cargadas. Voy a quitar esto. Espada aniquelada de fuego. Y espada aniquelada ventosa me han dado también. Y ratócrata de luz. Otorgo elemento luz. Daño causado por viento. Uno. Voy a quitar esto. El atributo de la derecha no estoy seguro de lo que es. Daño mágico, ¿no? 27 daños físicos, 12 de daño mágico. A ver si me lo han dicho ya, tío. Y no me he enterado. ¿Cómo usas la espada cargada? Al activar la bonificación de carga. Pero, ¿cómo se activa? No te lo dice, ¿no? Creo que no. Sí, es daño mágico, ¿verdad? Muerto dos veces en el tutorial. Sí, pero esta segunda ha sido un poco fail. Como estaba testeando y eso. Y la primera ha sido en sigilo. Eso no cuenta. Lo único que cuenta es la sacada de polla que he tenido contra los enemigos que me tenían tres niveles más que yo. Ahí no hay nada. Caballero sombrío. Sí, este es el rótulo que sale siempre en el uno cuando venías a pelear contra un jefe. Va, contra este sí que merecerá la pena cubrirse. Tiene doble de nivel que yo. Oh, Dios. La primera en la boca. Oh, my. Oh, my. Madre, ¿qué quieres? ¿Habilidades? Que te reviento, Premo. Pues ya estaría. Pensaba que esto iba a ser más épico. Ha dejado de moverse. Reventémoslo. Guadich evolucionar, tú. No te he dicho. Este es el verdadero boss. ¡Es un centauro rata! No se tendría que llamar rato león. Se tendría que llamar rata tauro. Cámbiame de arma esta que está más cargada. Un poco le quito, ¿no? Oh. ¡Sí, me escupo fuego como los dragones! ¡Epi! ¡No! ¡La waifu! ¡Eso! ¡Vea, coño! Si no le mataba yo con 80 habilidades. Y le he matado un disparo de mierda. Que le hace 20 de daño. ¡Hazla ya, hombre! No te lo crees ni tú. Vaya juego más falso. ¡No! ¡Waifu! Se lo marcó la waifu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo que viene siendo la historia y eso sí, y las cinemáticas y los diálogos y tal, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí. Yo... Yo soy el rey. Yo lo prometí a Aruto. 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 Así es. Entendido. Lo que me gustó. Me gustó mucho, pero... lo decidí. Me voy a vivir en este mundo. Eva... Me río porque dice, he tomado una decisión. Voy a vivir en este mundo. Y es como, no has tomado ninguna decisión. No te quedan más huevos, ¿sabes? O sea, o te quedas aquí, o te quedas aquí. Ya está. He jodido el momento bonito, pero... Roran también se siente algo con Evan. Y se va a vivir en este mundo. Y se va a vivir en este mundo. Este también está adaptado. Evan no Kuni. El mundo de Evan. Y pone un nuevo reino. Yo no tengo ni puta idea de japonés, pero bueno. He visto muchos animes para saber cómo va esto. Para saber lo que significa eso, mejor dicho. O sea, que necesitas tu Digimon en nivel máximo para poder ser rey. Que gente más... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Ah, dieron el golpe de estado justo el día que le iban a proclamar rey. Lo que eso sólo eats, mejor tener una gran luz es loco. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo tengo que hacer. Atravesa un cristal y luego como ha desaparecido Que guapa la música y las cinemáticas tío, dejamos jugar una peli del estudio Ghibli Pero es que ahora no me puedes poner un diálogo tío, que me entra la bajona, sin doblar y sin nada, maldito rato león Los monstruos se llaman deidades protectoras No Osea que hay que encontrar un túmulo de un deiarca, que allí habrá una bestia de estas sagradas Que es lo que necesita este señor para convertirse en rey Que no lo haya pillado nadie todavía Por ejemplo el túmulo del sol Cruzando el cañón verpentino ¿Verpentino? WTF ¿Qué significa eso? Oh, buen momento para abrir el equipaje, si Oh, la capa de... Oh, de... Oliver, no? De... Oliver Ah Puedes acceder al menú equipo en el menú principal Vale En el menú puedes cambiar el orden de los personajes El primero será el líder y les puedes controlar Si, ves Tales of Ni no Kuni Vamos a ver Vale Vamos a probar a Evan Les puedo poner algo en plan No Digo como en el primero que le podías dar órdenes en plan Suportea Ataca Yolo Lo que tú vayas viendo Alfange Espada niquelada Ah, mira y comparte el inventario Pues ponte esto tú también Vale Ahí están las estadísticas El Roland El Roland El Roland es más daño físico Este es más daño mágico Y este es más tanque parece Vale No tengo nada más para equipar Oh, mira la habilidad Es corte circular Bola de fuego y bola de agua Ajá Pues ya estaría Es sólo una capa, todos los reyes tienen una Bueno, pues a mí me hace ilusión pensar que es la de Oliver, ¿vale? O un teleportal Eso es lo que estaba pensando, ¿podremos usar hechizos? Dice que hay que utilizar ahí el hechizo atajo para poder hacer el viaje rápido Ah, y para poder desbloquear el viaje rápido hay que desbloquear el portal primero Viajando Ok Típico de los videojuegos Desbloquearlo Vale El mundo está lleno de teleportales muy útiles Actívalo con la X Y podrás teletransportarte más adelante El mapa mundi tiene acceso en todo momento a la lista de teleportales que hayas ido activando ¿Cómo lo abro? Options y de nuevo options O manteniendo pulsado options No, pero no es el mismo mapa tal cual, ¿eh? Algo ha cambiado La nieve debería de estar al oeste en vez de al este Pero vale Adiós Y mira el objetivo donde sale Que pateada nos tenemos que dar No puedo moverme ni nada Bueno, vale, pues nada, vámonos Lo que me parece curioso No hay unimos, ¿no? Pero estamos en el mismo mapa Así que alguna explicación supongo que le tendrán que dar En plan se han extinguido o yo que sé Siguen existiendo pero tú no puedes usarlos Algo, ¿no? No mames Son chivis No puedo hacer más zoom, tío Solo puedo alejar ¡Dios mío! Ah, vale, pues si esto es el mapa mundi ¿No? Ajá Y... Eso morado no hay una leyenda ni nada Locospin, gobulín No Digo, el objeto me salvará Emboscada Esos que me han pillado por detrás, ¿no? ¡Oh, Dios! Son un montón Ah, no, no me han pillado por detrás, vale Esto hay que pillarlo antes de que acabe el combate, ¿no? Los ítems Oye, mola este también Es más lento, pero pega más, yo creo Siguen existiendo, pero tú eres un macho peludo Y no necesitas de ellos Es Xenediso, tío, ¿qué dices? ¡Qué grande, macho! Corren demasiado, ¿no? Vamos a probar las habilidades Ah, solo tengo una Pero no que tenía tres ¡Pero si estoy OP! Mira, mira ahora que rápido me muevo Eh, déjame pillar todo esto Nice Lo mejor de todo de este videojuego Que han quitado Y que tenía el 1 Son los bugs esos que me comía Porque yo creo que se me calentaba la plate Por lo que fuese, porque el lector iba mal Lo que sea Que os acordáis, ¿no? Que lo mismo derrotaba a un boss Y no me dejaba guardar Iba a entrar en una cinemática Y se bugueaba Pues eso ya no va a volver a pasar También me fijé ayer Que la capturadora Petaba Espero que esté solucionado Ah, y tengo que mirar lo de las habilidades Los enemigos no atacan ni nada En plan, hacen algo más aparte de mirar y tirar flechas Las ratas tiran flechas Tindré todas las ratas de este mundo Eh, porque no me ha dejado coger Ah, ahora Tenía que pararse a levantar así la espada ¿Estas cosas son unidos o que son? Uy, quería torearle Pero no ha podido ser ¡Cago en! Como veis, yo no activo pa' que Oye, podías pillarte los objetos ¿Puedo cambiar de personaje en combate? Ah, mira, esto para los objetos Bien Pero no... Si puedo, de momento no sé cómo hacerlo Y esta, el R1, ¿qué hace? ¡Oh! Este dispara magia, el R1 El otro disparaba con la pistola Estoy pillando 800.000 objetos Mira, leche fresquita No, leche fresca Leche fresquita Estoy pillando un porrón de objetos Que no tengo ni idea de si me van a servir para algo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ay, pobre la abuelilla! ¿Y eso qué son? ¿Qué son esos cosas? A lo largo de tu aventura te encontrarás con enemigos que pueden volar Como las armas cuerpo a cuerpo apenas funcionan Son algo más difícil de derrotar Una opción es atacar desde el aire Intenta saltar y utilizar tu arma antes de volver a tocar el suelo Las armas de largo alcance como las varitas o pistolas también funcionan Vale ¡Madre, madre, madre! ¡Mira! ¡Buah! Si con el golpe pesado del triángulo le interrumpo ¡Spam, spam! ¡Spam for the win! ¡Madre mía! Vuela, vuela! Ah, que la gente normal no lo puede ver Cuando estás luchando, los fofis atacan al enemigo o curan a tus personajes de forma automática, entre otras cosas. Por lo visto, cada fofi tiene su propia forma de ayudar. Cuando te avise de que está listo, acércate a él y pulsa X para activar su ataque fofi. Sus efectos son muy útiles. En el caso de algunas habilidades, al mantener presionado el botón se produce una absorción fofi que aumenta su fuerza u otorga al ataque el elemento del fofi en cuestión. Comprueba el número de fofis necesarios, sus elementos y los efectos tras la absorción en la pantalla de habilidades. Combina los fofis y las habilidades de forma efectiva. ¿Qué cojones me estás contando? Tajo cruzado, 4 fofis. Depende el color, atacan, defienden o curan. Con este sistema de batalla no te vas a cabrear como en el otro, ya te digo. Hombre, está Adorimon por aquí. Y Suribail, que te he visto que estás jugando a este juego, tú también. Te he visto que estabas en directo un rato. Vale, esto espero pillarlo rápido. A ver, pulsa X cuando un fofi te indique que está listo. Chavales, ¿estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Ok. ¿Qué cojones? Me parto, tú. ¡Madre mía! Ah, vale, ahí he usado la habilidad cargada, ¿lo habéis visto? Mirad. Oh, pero ¿y esas habilidades? He usado el R2 triángulo, pero como tenía la espada al 100%, mirad, ¿veis que cambia el símbolo? Este arma no está al 100% y tiene un símbolo, el triángulo. Bueno, ya lo explicaré. Que ya sé cómo se usa, se usa la habilidad igual y si está al 100% pues cambia el simbolito. Por eso a veces uso la habilidad de R2 triángulo y meto unos tíos súper épicos y otras veces no mete ese golpe tan épico. Tita Marta. No sé qué hiciste, Semby, que cambió la paleta de habilidades y usaste elementales. Yo tampoco, loco. Bienvenidos a mi miel de morada. Molan un montón los chivis. Mira que a mí no me gustan, pero me hacen gracia aquí. Habéis flipado con el cañón fofi, ¿eh? Te tengo de fondo mientras hago secundarias. Espero que te muere el juego tanto como a mí. Yo pensaba, como me dijera un tío que no había unimos, yo estaba con la bajona, ¿no? De veras tú. Pero bien, bien, bien. De momento muy bien. ¿Por qué no pones la cama arriba si no tienes que estar quitándola y poniéndola? No, yo prefiero quitarla en las cinemáticas. Y es que si la pongo arriba del todo, tapo el minimap a ti. La falsa. Hum... La fiesta del fofi, ¿esto...? La nieta... Un buen día. Un buen día. Uh,~~~~ Son como elementales, ¿no? De agua, de fuego... Depende de donde vivan. ¿Me habéis oído hablar de los piratas celestiales? Al rubio, sí. Sí. Se brilló en su mirada. Y este se llama Cid. Está dotado. Está dotado a ti también, Cid. Ah, nos lo ha regalado. Al veros luchantes me ha quedado claro que sabréis sacarles partidos. Hombre, también te digo, no tiene mucho misterio acercarte y pulsar la X. Pero gracias, Marta. Me vendrá genial el cañón Fofi para derrotar a los piratas... Interestelares, o como hayas dicho que se llaman. Ah, ¿solo uno? Cid, espíritu justiciero. Este es el sustituto de los unimos que me dijisteis que habían puesto como unos espíritus o no sé qué. Que yo me imaginé las invocaciones del Final Fantasy ahí súper épicas. Vale, nos vamos ya, ¿no? ¿Me das algo más? ¿Qué son los Fofis? ¿Qué son los Fofitanes? Ah, mira, ¿ves? Los Capitanes Fofio-Fofitanes tienen nombre propio como Cid. Toman la iniciativa y actúan en batalla. Tienen personalidad y habilidades propias. ¿Qué son los Fofis? Desaparecen al recibir un ataque potente, pero su Capitan puede invocarlos de nuevo. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? Para eso te recomiendo hacerle una ofrenda a San Fofi. ¿Por qué los han hecho tan ridículos, tío? El nombre es ridículo, la apariencia es ridícula. Son adorables, eso sí. Pero... Me voy. Me ha salido y no me había dado cuenta. Puedo hablar con ellos. Ah, mira, es un Fofi de esos, el tiempo de carga. Oh, viaje rápido. ¡Uy, un dragón! No sé por qué me da que el juego quiere que vaya por aquí. Igual tiene que ver el rastro de objetos que me han dejado por el camino. ¡Hostia, es el nivel 9, tío! Bueno, no pasa nada si tengo mis habilidades elementales. Ah, sí las tengo. Vale, ahora tengo todas mis armas al 0%. Luego os enseño lo de... La cargada. Bueno, ya tengo. ¡Vamos! ¡Fofi y canon! ¡Oh, Dios mío! ¡Sofi y canon! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Oh, GG Envitástico, tío Para nada es ridículo Uy, ese como que me ha visto Y de repente me ha perdido de vista El toreo No, es difícil torearlo Me voy a ir directo a por ellos Si es experiencia gratis Me mola la espada que lleva este Es como de pirata Fofitupendo Tantas ganas tienes de morir, ciudad No parece buena idea A ir a por un dragón O sea, a ver Es obvio que voy a palmar Está cerrado con llave Necesito abrirlo todo Ábrelo todo que no lo abría todo Valga la redundancia ¿Puedo guardar? Se supone que aquí en mundo abierto Podías guardar, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Oh! Vamos a contemplarlo así desde la lejanía Porque se ve muy bonito No, pues más bien no ¡No! Por suerte no es muy rápido Y tampoco se le ve muy inteligente Vale, bueno Pues ha estado bien nuestra aventura En busca del dragón negro Ya lo habéis visto, ¿no? Pues ya volveremos cuando seamos nivel 5 Mira, si en sí el nivel 9 ya me lo pone Como que es peligroso Ven aquí que te voy a farmear, hombre Mira ¿Veis que esta espada la tengo al 98%? Mirad la habilidad del triángulo Es normal, ¿no? Pero si me la cambio Se pone roja Porque esta espada está al 100% Esta también Y esta no Entonces tú llegas con tu espada al 100% Y dices Y encima lo dejas apretado, ¿sabes? Cargas el ultra instinto Darle con el cañón Por los loles No, pero caese, tío ¿Qué haces? Tanto nivel Para tan poco cerebro Espero que eso no lo digas por mí ¿Cuántos dragones negros hay en este mapa? Es igual este, ¿no? Mira Una cura Oye, ¿y los objetos están volviendo a aparecer o soy yo? Porque es que yo tengo un maldito problema Con eso de recoger objetos Tengo un pequeño síndrome de diógenes Como todo buen videojugador De ir pillando toda la mierda Que te vas encontrando por ahí Guardártela Pero es que esto ya empieza a ser sospechoso Yo creo que se están volviendo a aparecer, ¿no? Vuelven a aparecer, ¿no? Ya decía yo Por los gameplays que he visto este juego Es más a lo hack and slash Tiene ese toque Así que farmear aquí poco Vaya hombre Para un juego que me estoy hinchando No es necesario Pues nada Vámonos Aparta Mira, tú te pones a coger un cofre Y sale una interrogación en su cabeza En plan Hostia, ¿dónde se habrá metido? Has recibido unos zapatos sencillos antitóxicos A ver, tendré cosas ¿Qué hacen? Ah, te dan armadura Pónselos ¿Y aquí tengo algo? No Los fofis tienen dos estadísticas básicas Ataque y defensa Un mayor poder de ataque Causa más daño a los enemigos Una mejor defensa Lo vuelve más resistentes Sorprendente No me lo esperaba Cid Espíritu justiciero Cobardica Vale Crecen cuando suben de nivel Y luego tienen carácter propio Cobardica Impulsivo Le ayudan por su cuenta Durante los combates Te apoyan con ataques especiales Bravo Cuando un personaje Entra en modo frenesí real Y absorbe a todos los fofis del equipo Puede beneficiarse De los efectos que estos ofrecen Pero como entras en el frenesí es Si pulsas triángulo Puede ver la información adicional Sobre sus ayudas Cada fofis tiene un coste Pero no puede sumar 11 o más Ten cuidado a la hora de elegir A los miembros de tu equipo Aumenta ligeramente el poder De los ataques normales Recupera algunos PV Da un aliado Forti cañón Invoca un gran cañón Y frenesí expansivo Aumenta la probabilidad De crear ondas expansivas Vale Vale Que salado Vale Había anillos para equipar Oh cierto Esto que nos dará daño fuego ¿No? Y... Como cambio al R2 Y tú el de viento Y collares no tengo Y habilidades creo que tampoco ¿No? No Vale Oh gracias por el follow Trev1-26 Gracias por ver